Hola, hoy chicos y chicas nos encontramos con lo que sería un nuevo video para este canal. El día de hoy chicos les estoy trayendo un increíble top de mapas de parkour, específicamente un top 3, para tu Minecraft Pocket Edition o Minecraft Bedrock Edition. Aprovechando que ya salió la 1.18, pues los mapas son para la 1.18 y también la 1.17. Ya tenía mucho que no les traía un mapa de parkour, así que espero que les guste estos mapas. Les recuerdo dejar su grande o me gusta en este video, ya que en serio me ayuda muchísimo. Les recuerdo que si tú eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte con la campanita activada, ya que estaré trayendo muchas, pero muchas cosas que te pueden interesar, desde ellas pues mods. Ya para comenzar con este video chicos, les mando un gran saludito a las siguientes personas que comentaron en mi video anterior. De igual manera, si tú también quieres ser saludado en un próximo video, recuerda comentar esa palabra salúdame o hashtag salúdame con tu comentario para yo así saludarte. Pero bueno, ya sin más relleno, comencemos con este video. Bueno chicos, el primer mapa que les traigo tiene el nombre de Dilevens, un mapa de parkour pues bastante genial que a uno que otro le puede gustar. Este sería el respectivo lobby de este mapa, la verdad pues épico, no tiene detalles, pero pues está bastante bien. Este mapa cuenta con lo que sería 3 niveles de dificultad. Tenemos la primera dificultad que sería la Haze, que bueno, el mapa en sí sería de dimensiones. La segunda dificultad sería la normal, que sería de Water, básicamente se enfocaría en agua el nivel o los niveles. Y tenemos la siguiente dificultad que sería la Hard, la difícil, que bueno, sería de Dugions. Vamos a entrar uno por uno, vamos a entrar al primero que sería el Haze y pues estaría viendo de esta forma, la verdad bastante colorido. Y aquí estamos, ahora vamos a picarle a este botón que para que nos lleve a la segunda dificultad. Y miren, como les decía, pues se enfocaría en agua o bueno, colores de agua o algo así. Pero bueno, vamos a salirnos de aquí y vamos a la tercera dificultad que sería la Hard, la difícil. Y miren, pues así se estaría viendo, se ve un poco difícil, eso sí. Pero bueno chicos, esto sería todo por este increíble mapa. Les recuerdo que los links estarán en la descripción y así nada más que decir, pasemos con el segundo mapa. Pero bueno chicos, como segundo mapa, les estoy trayendo el Helix Parkour. Este sería el respectivo lobby de este increíble mapa, la verdad bastante bonito. Aquí tenemos lo que serían las opciones, aquí podemos ponerlo de día o si queremos, pues lo ponemos de noche. Aquí de este lado tenemos información y créditos, por si quieren checarlo. Y aquí de este lado empezaríamos lo que sería el mapa, miren, nada más nos ponemos aquí, donde dice Star. Y automáticamente nos telestransportaría a lo que sería el Parkour. Esperamos unos cuantos segundos a que se genere y listo, ya estaríamos pues en el primer nivel, por así decirlo, de este mapa. Ya nosotros iríamos avanzando, vamos avanzando, era por aquí, es verdad. Y bueno, miren, bastante bonito, miren. Eso sí, un poco difícil, pero bueno, conforme lo vayas jugando, pues se te va a ir haciendo más fácil o vas a ir agarrando experiencia. Y pues bueno chicos, esto sería todo por la explicación de este increíble mapa de Parkour. Ya es cuestión de que te lo pases y todo. Pero bueno chicos, y así nada más que decir, pasemos con el tercer mapa de este increíble top. Bueno chicos, como tercer mapa les estoy trayendo el Sky Parkour. Me estoy dando cuenta que este es el mapa que jugué en el especial de mil suscriptores. LOL, no me había dado cuenta de eso, pero bueno, continuemos. Hace mucho que no juego este mapa de Parkour, pero bueno, este mapa consistiría, o sea, no hay lobby en general, nada más spawnearnos aquí. El Parkour pues sería recto, no es así en cajitas, niveles así, no, no, no. Este sería así, vamos a ir saltando, vamos a ir pues evitando los obstáculos de este mapa. Por ejemplo, ya estoy aquí en el nivel 2, me caí, no, no, no. Soy re malísimo en el Parkour, otra vez me caí. Y miren, ya estoy en el nivel 2, por fin, me tardé muchísimo. Aquí nos va a dar salto, y sí, efectivamente, nos dio salto, pero me caí. Nuevamente estoy en el nivel 2, no, me caí otra vez. Saltamos, aquí el bloque verde, y ahora saltamos, y llegué, 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 épico. Pero bueno chicos, esto sería todo por este increíble y tercer mapa. Espero les haya gustado este increíble top de mapas de Parkour que les traje en esta ocasión. ¿Qué recuerdos este mapa? Recuerda dejar tu grande si me gusta en este video, ya que en serio me apoya muchísimo. Y si te ha gustado este video, considera suscribirte para más contenido como este. Yo soy Santiago, y nos vemos en un próximo videíto. Hasta luego, bye.